saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy sans y esto es counterside estamos ahora aquí en directo jugando un poquito y bueno he visto que tenía varias cosas que quería enseñar en un vídeo y vamos a aprovechar para hacer vídeo en este caso en concreto sobre el world map y es que justo antes bueno antes yo no sé hace cuántas horas o sea le quedan 18 empezó por 24 hace una unas seis horas me salió el dive este y no quería hacerlo hasta hasta que lo vierais básicamente en el world map vamos a poder poner nuestras sedes que se van a ir desbloqueando por nivel o pagando gemas yo prefiero por nivel así que cuando vayamos teniendo el nivelcillo lo desbloqueamos por dinero ahora mismo tengo tres y tendremos que ir subiendo lo subiendo poco a poco los edificios que tenemos y tal aquí tenemos lo que son las misiones que recomiendan ciertas misiones pero bueno un poco como veáis yo está por ejemplo la lancé de cuatro de cuatro horas porque vi que daban tickets de estos azules así que a ver si tengo suerte y me salen después las otras dos no sé ni en qué las tengo a bueno esta porque también me pareció bastante jugosa de ocho horas pero es que nos da un simulation si si tengo suerte claro y ésta si es de a no está también de ocho horas la lancé por lo mismo porque podría salir de un sumo así que ni tan mal yo la suelo poner de una hora pero no sé si ve algo que está bien en en el último pues lo lanzó de todas formas si esté jugando mucho bueno lanzarlas de una hora para que salgan tanto dais como como wright ahora mismo no tengo aquí ni de ayuda y nada pero sí que tengo aquí alguna completada así que ahora hablaremos de ello una vez dentro de lo que es la base es en concreto base por llamarlo de alguna forma el pequeño zulo este donde tenemos un metido ágil le tenemos el branch facility este que es básicamente para decirle qué cosas vamos a construir para eso tenemos unos puntos y también cuesta dinero ahora mismo tengo gastados los puntos porque tengo puestas estas cosillas que son las que recomendaban recomendado en el staff office office que después de hecho creo que ya lo podría quitar es simplemente para que te desbloque el pr departament y una vez tenemos ésta sí que la dejamos y puedes borrar el staff office y no me equivoco y después no sabía muy bien que poner así que puse la cafetería para que nos diera más más info en cuanto a los generadores este en cuanto suba de nivel lo pondría un nivel más el nivel el nivel 2 que supongo desbloqueará ya la raíz de 110 que ya participó en alguna de hecho pero no mías porque todavía no puedo y este que subirlo todo lo que podéis también para generar dais de pues el máximo nivel que podáis ahora mismo tengo 47 50 55 y por eso de hecho aquí tengo uno de 47 que 55 no ha dicho si 55 tengo aquí uno de nivel 49 estos days los creéis los subís en todas las oficinas porque repercuten en estos cosas en el mapa vale no en estos esto es como una torre mensual y esta torre mensual pues simplemente hay que pasársela en tela todo lo que podáis yo de hecho puedo avanzar algo más pero por aquí lo tengo de momento y el 29 bastante interesante porque con estas piedras se pueden comprar bastantes cosas y los premios quedan también bastante decentes después con esto lo resetear lo resetearíamos aunque no sé creo que no tenemos el ítem todavía dan este ítem en algún momento y con esto se resetea y después se supone que si no lo hemos pasado entera podríamos hacer sweep y se pasa en automático entera o casi entera eso no lo sé todavía seguro pero se supone que sí que se pasa por lo menos casi entera no sé si los últimos niveles y habrá que volver a pasarse así que por ahí bastante bueno yo supongo que esto me lo puedo pasar no es que no sé esto está en 59 por donde voy ahora bueno 15 más puede ponerse duro para los últimos niveles ya veremos yo simplemente eso y habrá avanzado todo lo que podáis si que necesitáis en el dive que se me olvidó decir los varios varias naves al principio creo que sólo desde el principio os pide 2 ya no me acuerdo es que no puedo volver a hacer principio no sé si os pide 1 o os pide 2 la verdad creo que os pide 1 puede ser después 1 o 2 no me acuerdo después sí que seguro va a haber muchas misiones que os pide 2 y a partir del 26 creo que eso empieza a pedir 3 o del 27 por ahí que lo bueno es que si vais a zonas seguras como no hay muchas áreas si tenéis la suerte de que os toque una zona segura de momento aunque tengáis que poner 3 sí que podríais apañarla con 2 porque yo con esta he ido bueno la tuve que usar una vez y menos mal que te dejan invocar al líder de los dos equipos porque se lo researon entre kyle y la gilda ella sola porque este equipo pocho que no tiene nada ahora mismo tengo intentado reorganizarlo un poco para cuando hagan falta tres pero espero para entonces tener la otra nave y poder pasármelo ya ya fácil con tres naves decentes de hecho en fin eso en cuanto al dive en cuanto a las raids hay que estar pendiente todo el rato del exploration cuando sale una vuestra simplemente darle y compartirla no hace falta que jueguen nada simplemente la compartir si así no gastáis puntos en explorarla pero sí que va a hacer falta cuando salga por aquí una lamentablemente no hay ninguna pues entrar para participar una vez se acaben tendrán aquí el ok de hecho sólo se acaba una de las cuatro que he participado pues completamos todos todos y bueno nos han dado unas piezas de esas que ni tan mal y vamos subiendo en esto de plank exchange que nos va a dar un montón de ítem muy valioso la verdad de hecho entre ellos armas y bueno equipo de tier 7 estoy como lo que pillar todo eso esto sirve para cambiarla la pasiva de la pasiva no el set que del que sería el arma que me hacía bastante falta porque todas las armas buenas me están saliendo de unos set de mierda en fin y nada ir avanzando en esto todo lo que podáis porque como veis está en 22 días después supongo que se reseteará vale estamos en la raid season de de viltra pues cuando haya otro boss supongo que se reseteará tenemos hasta hasta 40 mil por por aquí ojo me ha seguido durante el videíto persi muchas gracias por la seguición estamos aquí en un videíto sobre el world map y poco más que decir al respecto con eso sería todo aquí tenemos un exchange que todavía no han activado y lo dicho aquí está también en los dais que aparecen sobre la marcha que esté pues bastante pocho de hecho voy a auto seleccionar porque es que va a ser demasiado fácil igual que la raid os piden info pero bueno vamos a sacar un poco de energía y alguna cosilla así que así que ni tan mal de hecho vamos a ir por donde sea por aquí que cogemos dos accesorios level 49 ok vamos a hacerlo porque no me da tiempo p esto en automático se hace bastante fácil ahora si tenéis el equipo medianamente subido es un poco un paseo ahora están súper tocho y me pegan tremenda golpiza imagínate mira esa es la habilidad de kai parece que ahora pone una barrerita y otra más pequeña un poco más adelante que me sirve bastante tengo ya las lolis estas del pase y me están viniendo bastante bien la verdad mira las dos lolis por favor acabamos un poquito de prisa ya digo el menú de de mundo bastante importante tener siempre gente haciendo misiones si estáis mucho rato pues podéis mandarla de un de una hora si os vais a estar fuera un buen rato pues mandarla de 4 horas o de 8 según os vaya viniendo bien y estará bastante atento a la raid por lo menos hasta llegar hasta esos 40 mil puntos para conseguir pues las armas de tier 7 y tal porque están bastante broken pero la verdad es que me da un poco igual cualquier cosa me sirve va a ser más larga de lo que esperaba que fueran dos combates con este el vídeo se podría haber quedado bastante más corto pero como he decidido meterme en la en el dive este pues chinchun pero como veis funciona exactamente igual que cualquier otro dive las recompensas son un poco más pochas pero bueno los cubos esos rojos no vienen mal después para comprar cosas de hecho podríamos echarle un ojo a la a la tienda de los cubos esos que es así que está funcionando para que lo pienso para para acabar el videito pero es que claro para eso necesito antes acabar el live que a ver si si aquí la amiga rosaria se pone las pilas y exterminó un poco los efectos no ganan experiencia por ciertos personajes porque en todos lados se puede sacar bastante por los personajes pero justo aquí no mira estas cosillas tampoco vienen mal los tier 3 y eso sí que lo estoy empezando a desechar un poco de tier 3 de tier 4 para abajo ganancia de recursos si es que da igual lo que sea lo interesante del live son los materiales del barco para hacer excelente pv si o sea yo por lo que más he empezado a rusear un poco el dive en general ha sido por los materiales del barco pero este dive es del del mapa de mundo vale no es de no es de la torre por así decirlo como odio las oleadas lo que más tarda en terminar me encanta cuando va así de sobra porque es como que los mate y se quedan esperando de bueno ya aparecerán más de la oleada en algún momento como a ver quién es el más rápido en matarlos pero eso es lo que es el boss me parece yo estaba esperando antes a la rosaria y no está en el otro equipo ok y ya con eso creo que sólo queda el último me da y ha dado unas piecillas de barco que ni tan mal y me queda esto que lo hacemos con el segundo equipo es verdad que antes tenía que ir porque lo han pedido de ayuda del otro equipo me falta aquí unos cuantos personajes la verdad falta la chica está de la katana no he sacado tampoco a esta rosa ni a xiao ni a ni a quien más me faltaba así a la gae un tampoco la de ok por fin gracias pues eso cuando nos sale un dive en el world map pues lo terminamos sin más a diferencia de los rites que simplemente los compartimos y pues vamos sacando cosillas mira da un una piecita de ésta lo cual me hace bastante feliz esto se transforma en dinero y además piecitas de éstas que es lo único otro que quería comentar por donde se van las piecitas esto te lleva como una cosa vacía pero después donde están las piezas? aquí pues eso aquí tenemos para comprar sobre todo piecitas de barco pues esto esto es lo primero que hay que comprar yo ahora mismo estoy con la heavy covering también y después pues tendré que comprar prime ship material también por eso renta bastante también a hacerse el dive para venir a esta tienda y nada eso sería todo en lo que en lo que respecta al world map espero que os haya servido que os haya gustado dejar un like si es así un comentario una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós